Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos causará risa. Y es que la oposición asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador compró Facebook. Así como lo escuchas, que el presidente es dueño de la red social más popular en el mundo. Pero, ¿quién está detrás de todo esto y qué dijo al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y que le des clic a la campanita para que sigas recibiendo todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que a raíz de esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional, hemos visto como politiquillos y periodistas chayoteros han tratado de golpetear una y otra vez al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una de sus tácticas es compartir noticias falsas a través de las redes sociales para generar pánico y desinformar a la población. Uno de estos personajes es el senador Samuel García, quien en su afán de ser candidato para la gobernatura de Nuevo León, está tratando de atraer los reflectores de todas las maneras posibles. Entre ellas, el compartir fake news. Y aquí tenemos un ejemplo de este personaje que al mismo estilo de tía panista da a conocer datos que le fueron proporcionados a través de WhatsApp. Y aquí tenemos el video. No hay problemas con los medicamentos cuando esto aflore, porque aunque salud diga que son 11 casos, todos tenemos ya por WhatsApp de 5, 6 o 10 de nuestras ciudades que están siendo confirmados en hospitales privados que ya están contagiados. Hoy en Nuevo León ya conocemos más de 7 casos y salud tan solo ha dicho un caso. Por eso yo confío en que pronto sí exagere. Es momento que el gobierno exagere y ponga medidas de protección en todo México antes de que acabemos como Italia, como Irán y no se diga con China. Esto fue lo que dijo el senador Samuel García y no más hace falta verle la cara a la compañera que está a su lado para darnos cuenta de las mentiras de este personaje que está realizando sin ningún descaro en perjuicio de las y los mexicanos. Otro personaje que también siempre ha estado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya no recibe Cochupo es Pedro Ferriz de Conn y aquí tenemos el video donde se suma a este frente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Soy Pedro Ferriz de Conn, su amigo y quiero decirles que a lo largo de mi ya larga vida también he visto muchos Méxicos, errores, corrupción, impunidad, mentiras y de todas estas formas de gobierno que me han tocado vivir o escuchar de mi padre en una primera generación de comunicadores todo lo hemos enfrentado y hemos salido de ello. Pero hoy pienso que tenemos que tomar acciones mucho más determinadas y por eso manifiesto abiertamente que estoy con el Frente Nacional ¿Por qué estoy con él? Porque pienso, veo, siento que no solamente yo sino que hay muchos mexicanos que no nos gusta el camino que está siguiendo nuestro país vemos que no hay ya como en el pasado por lo menos una oportunidad para el libre mercado la libre competencia el respeto a la propiedad privada a la propiedad intelectual a la propiedad industrial que vemos hoy como las leyes se generan de lo particular a lo general a contentillo vemos un gobierno que ha tomado al poder judicial que ha tomado al poder legislativo que se ha abrogado en sí todo el poder en una sola persona y esto no puede seguir yo no quiero para mis hijos para las siguientes generaciones dejar a México inmerso en el socialismo esto fue lo que dijo Pedro Ferriz de Com y sobran las palabras para describir el actuar de este personaje que ha sido polémica en los últimos meses ya que llamó a realizar un golpe de estado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador al puro estilo de la derecha radical que no permite que la mayoría que la democracia se pueda desarrollar en un país recordemos que el presidente fue electo por más de 30 millones de personas y por ello se encuentra al frente de nuestra nación pues son estas personas las que ya están también generando diferentes estragos y hoy una mujer que pertenece a la oposición realiza estas ridículas declaraciones al afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador compró a Facebook y tiene un ejército de Vox compró Facebook para atacar la mujer asegura que AMLO tiene espías y bots para defenderlo las redes sociales nos sorprendieron una vez más en esta ocasión la sorpresa vino a través de una serie de videos que se han viralizado en Twitter el cual compartió un usuario de dicha red social llamado Dave en aquel video una mujer afirmó tajantemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador había comprado la red social de Facebook y la ha usado para atacar a quienes no estén a su favor además de programar bots para defenderlo no es lo único ya que la mujer de aquellos videos ha asegurado que también tiene controlado un call center en el cual aquel que hable mal de López Obrador en cualquier red social recibirá respuestas agresivas de bots además de este video continúa el hilo con un montonal de clips que se suman a las explicaciones que ella ha dado para confirmar que el presidente mexicano había comprado Facebook la cual es la dueña de todas las redes sociales también y es en ello que detalla que los que defienden al tabasqueño presentan muchas faltas de octografía además de usar palabras malsonantes que según ella la gente no suele usar además de otras pruebas pero que les cuento aquí tenemos el video de esta mujer que aseguran que López Obrador es dueño de la red social más utilizada en el mundo El video anterior se está cortando y como les dije que ya los quería saturar esta es la última vez que voy a hablar de esto pero como se ha cortado me empezaron a escribir que no entendían lo que no entendieron fue que López Obrador compró Facebook entonces tiene un montón de gente por otros estados con call center que donde escuchan la palabra AMLO o no estoy de acuerdo con AMLO inmediatamente detectan la palabra y te empiezan a atacar que son los que no tienen falta de autografía y que te insultan de una manera muy grosera de que viaja a esto y palabras antisonantes y demás este todo el mundo lo sabe y también yo creo que los que siguen AMLO saben que él compró Facebook y que es muy amigo de Pigmenio Ibarra que fue el que el que hizo la serie de El Señor de los Cielos ¿por qué? porque como les decía en el otro video resulta que ahora los narcos son los líderes y los buenos ¿verdad? entonces es lo que hacen de estabilizar un país en moral en valores para que se pierda totalmente y no tengan identidad y porque descubrí que eran falsos y me puse a investigar con más arriba y con más arriba y con gente porque yo veía las faltas de autografía pero sobre todo los ataques feos y yo decía mi gente nunca Monterrey no se expresa así o sea la gente de Monterrey no es así siempre es Adriana no estoy de acuerdo contigo o Adriana sabes que me has desilusionado y no quiero esto pero ataques de vieja no sé qué y esto yo decía no es la gente mía o sea muy raro total yo dije bueno todos esos pues si no se salen yo los voy a bloquear entonces me puse a checar su Facebook y no existen no existen son fotos falsas y no existen en cambio la gente que me hablaba bien de que no estoy de acuerdo contigo yo me metí a su Facebook y veía todo su historial hijos el nombre donde habían estudiado o sea gente real entonces me quedó muy claro que pues sí que tiene el call pagado el Facebook y el call center este que otra cosa que no se grabó todo pues eso es lo que dice esta mujer como si el mexicano no dijera palabras antisonantes como si todos pensáramos de la misma forma que ella y los que no pues obviamente somos bots o no representamos a ese pueblo que ella está hablando pero no quedó aquí esta mujer sino que ella misma dio a conocer que fue ex panista pero como toda tía de familia pues dice que ella es apartidista pero pues obviamente después ella misma se desmiente y aquí tenemos esa parte del video por donde quiera programas y demás para que confundan a la gente y pierdan la fe quitar la religión y así te vas hasta que un pueblo pierde identidad y se conforma con nada yo les decía que yo no pertenezco a ningún partido nunca he sido prista ni lo voy a hacer fui panista no lo soy ahora investigo muy bien ya no caigo tan fácilmente le di la oportunidad a López Obrador le he estado esperando realmente dije si es un señor que desde hace tres sexenios está peleando y peleando es porque realmente ama ama al país y quiere hacer algo y no pues resulta que que no resulta que dice cosas incoherentes y que se burla de nosotros creyendo que somos tontos y me duele haber pagado y pagado cada mes las colegiaturas de mis hijas para que diga que los médicos X que para qué contratas arquitectos que para qué contratas ingenieros esto fue lo que comentó esta mujer ex panista y nos damos cuenta que es una mentira que es una falacia sobran palabras para decir la ridiculez que acaba de decir esta mujer pero nos demuestra la gran desesperación que tiene la oposición porque ya perdieron sus privilegios y obviamente están buscando por todos los medios regresar a lo que tenían en sexenios anteriores no se han dado cuenta que esta situación ya cambió y hoy se ve primeramente por el bienestar de las y los mexicanos lo que sí ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las redes sociales es lo siguiente AMLO exigirá que Twitter y Facebook rindan cuentas sobre sus ingresos y uso de bots López Obrador hizo un llamado a la población a no agitarse por las diferentes críticas a su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que pedirá a las principales redes sociales rendición de cuentas acerca de la compra de publicidad y el uso de bots durante su conferencia de prensa matutina el mandatario afirmó que solicitará a Facebook y Twitter su lista de clientes para saber cómo funcionan las campañas pagadas y si se utilizan cuentas artificiales para crear campañas en su contra pedirle a Twitter y Facebook que nos expliquen cómo es que venden publicidad para bots además sobre todo que rindan cuentas que haya transparencia cuánto ingresa en las empresas de México por compra de publicidad López Obrador hizo un llamado a la población a no agitarse por las críticas a su gobierno en redes sociales que consideró son orquestadas por intereses creados y es que como lo dijimos al principio hemos visto cómo diferentes personajes han golpeteado como cuchillito de palo una y otra vez al presidente porque están molestos que ya se perdieron todos sus privilegios que ganaron en sexenios anteriores en ese sentido dijo que usará su derecho de réplica y contestará a sus críticos con respecto es también parte de la democracia no alarmarnos solo utilizar nuestro derecho de manifestación y con respeto replicar no preocuparse porque de repente hay una lluvia de cuestionamientos en redes sociales pero es artificial y es que amigas y amigos del charro no me dejarán mentir las redes sociales vinieron a revolucionar la forma de comunicación en el mundo porque tenemos la información de primera mano por ello es importante cuidar las redes sociales hemos visto cómo muchas veces se ha tratado de utilizar a estas redes para utilizarlas como medios para generar delitos eso mismo lo dio a conocer el presidente por ello es importante que se realice una investigación y se transparente el uso de redes sociales para que esté al servicio de las y los mexicanos pero sobre todo que se haga un uso excelente de estas de estas grandes redes que benefician a toda la población del mundo y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal que des click a la campanita pero sobre todo que compartas este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!